Ellos tienen 17 posiciones autorizadas y tienen 16 posiciones piratas, que son las que han generado el accidente donde murió una señora el pasado 1 de diciembre y que este fin de semana ha atropiado a un motociclista. Estas 16 posiciones autorizadas le pagan 100.000 pesos al dirigente de esta segunda operativa de avenida Porta. Es un negocio particular. Se niegan a la revista, se niegan a los análisis psicológicos. Al momento de matar a este motociclista, el pasado fin de semana, el chofer se guiaba a la fuga y fue detenido por vecinos de la misma colonia de Acaele. Y salieron varios choferes en la misma ruta de la zona que estaban dirigiendo a la corte en una tienda. Al oponerse a que se detuviera, se presenta el hijo del representante Horta y amenaza a los policías de Santa Clara Coyuca. Ese incidente no fue un abuso del no operativo de movilidad. Ellos manejan muy bien sus redes sociales en Facebook, pero son esos vicios, de esas gentes que se oponen a la organización, que se existe en la ruta, pero sobre todo a las revistas informadas de la ciudad política. Se oponen a la revista popular y sobre todo se oponen a los exámenes psicológicos.